Ayer Cuánto tiempo estarás junto a mí Pero me quisiera imaginar Que te quedarás para siempre Endulzando mi presente Gracias por quedarte junto a mí Bienvenida a mi vida, corazón Bienvenida a mis sueños, a mis ilusiones Te había pintado en mis canciones Pero nunca imaginé lo que estoy sintiendo ahora Bienvenida a mi vida, cielo mío Así canto cuando más te necesito Desde que tú estás a mi lado Todo lo que me rodea es más bonito Y estos son los cielos Bienvenida a mi vida, corazón Bienvenida a mis sueños, a mis ilusiones Te había pintado en mis canciones Pero nunca imaginé lo que estoy sintiendo ahora Bienvenida a mi vida, cielo mío Así canto cuando más te necesito Desde que tú estás a mi lado Todo lo que me rodea Es más bonito Desde que tú estás a mi lado Que te necesito Desde que tú estás a mi lado Gracias por ver el video.